Qué raro Ni siquiera he tirado como pa' asustarme Las chiquillas dicen que el cuerpo es sabio Y acá está todo tan tenso Que hasta a mi regla le debe dar lata a salir Piñera culiao Mira como nos tení Quizás esto sea un empujón Para obligarme a comer mejor O quizás no Quizás mi cuerpo piensa que debe prepararse Para un momento difícil Que debe estar listo para arrancar del enemigo poderoso E implacable que se inventó este weón ¿Estarán durmiendo estos políticos? Mínimo que tengan insomnio, igual que yo Al menos pueden tener todos los antojos que quieran ¿Y qué tengo yo? ¿Una mayo vencida? ¿La mayoría ni siquiera tiene útero? Piñera culiao Ojalá tuvieras útero y una regla abundante y dolorosa Ojalá se te hinchen las tetas y no tuvieras ánimo Para levantarte de la cama Ojalá te llegara en un acto público donde nadie te ayude Porque nadie te quiere Ojalá te llegara todos los días Hasta el último día de todos los malditos días de tu vida Ya Calma Me bajó Pero sigo enojada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!